Finalizado Casa 2024, un éxito absoluto. Estamos aquí con el coordinador de Casa. Estamos hablando del ingeniero José Luis Romero, que llevó adelante todo el evento. Así que, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el Casa 2024. Bueno, yo te agradezco, Guillermo, pero como siempre digo, esto no es un trabajo mío, es un trabajo de equipo. Y vos sos parte del equipo. Obviamente. Y una parte importante. Nosotros hemos sido los promotores de este congreso en Mar del Plata, pero hubo muchos actores. Sin lugar a dudas. Y hay muchos agradecimientos. Vamos a dejar los agradecimientos, si te parece, para la segunda parte de esta entrevista. Me gustaría a ti que le podamos contar a nuestros televidentes hoy cómo viste, en base a las expectativas que teníamos, me gustaría que lo cuentes vos, ¿cómo viste los resultados del congreso? Bueno, realmente empezamos, vamos, si lo hacemos, digamos, todo lo que desde comenzamos hasta el final, ha sido fabuloso el resultado. Porque realmente empezamos con muchas dudas respecto a si íbamos a tener el apoyo, íbamos a tener los soportes que necesitábamos, no dudábamos tanto de la concurrencia. El otro tema, la concurrencia, el tipo de concurrencia, y sinceramente todo, sumado al hecho de que, bueno, fueron declarados de interés municipal, turístico, muy valioso. Para nosotros, y considero que para nosotros también, porque justamente esta declaración, de alguna manera, está dando a entender eso. Bueno, además se notó con el hecho de que lo invitamos al intendente y el intendente no puede venir, y pidió que la gente que se dedica a obras urbanas, y escuche la ponencia. Que vinieron de Córdoba como un aporte a Mar del Plata, como un aporte a Buenos Aires, podemos decirlo también. Y una de ellas era la de la unidad ejecutora de riesgo eléctrico de Córdoba, que está haciendo un trabajo magnífico, pero me encantaría que lo cuentes. Bueno, la unidad ejecutora empezó hace dos años, y tengamos en cuenta que ellos aplican la ley de seguridad provincial. ¿Y qué hicieron ellos? Decidieron tener esa unidad ejecutora en la ciudad de... ¿Es en Córdoba? Bueno, y uno de ellos, por ejemplo, fíjense ustedes, que ellos tienen desarrollado, es muy interesante, cada columna de alumbrado la tienen reconocida, la tienen con una referencia, y la pueden mirar tanto en un software, en una PC, como la pueden mirar en un celular. Entonces el operario va y trabaja, y va anotando cada acción que hace, y cada cosa que descubre en esa columna. ¿Se imaginan? Y los resultados, por ejemplo, sin el trabajo, pero olímpicamente. Eso es lo valioso, porque uno puede hacer un trabajo organizado o no, y los problemas siguen, bueno, han reducido mucho la siniestralidad. Un tema que no hay que olvidarse de esa presentación, Guillermo. Bueno, tengamos en cuenta que ellos, no es solamente una unidad que se encarga en ellos, y los demás no colaboran. No, por el contrario, cada vez que hay un tema, ellos mostraron cómo trabajan en un equipo que abarca desde la entidad, por ejemplo, entidades que no son propias de la municipalidad, pero sí que trabajan, por ejemplo, relevando peligro. Está dentro de ese gran equipo detector para que ellos vayan a ejecutar, por ejemplo. Bueno, estuvo también, trajimos como testigos para copiar modelos al consorcio de universidades. También. En el consorcio de universidades, realmente, ya lo vimos en su momento, pero ellos trajeron qué es lo que estaban ejecutando desde el punto de vista de la formación, de la formación de formadores. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires todavía no está estructurado eso, pero lo bueno fue, claro, realmente sí, sobre todo porque ellos han estructurado algo que se podría copiar fácilmente y ya lo vienen trabajando y digamos que sería una pena no tomar en cuenta la presentación y lo que han hecho. ¿Por qué? Y acá viene el tema. Gracias a eso, como después estuvo también presente la Universidad de Mar del Plata, que tiene la carrera de ingeniería eléctrica, es muy interesante porque pueden colaborar. Córdoba podría ayudar a Mar del Plata. Sin duda. Y además, otro tema, como ustedes saben, el colegio de ingenieros, el colegio de técnicos, el colegio de arquitectos, y a todos ellos se les preguntó, y fueron también dentro de las preguntas, si ellos podían colaborar como para estructurar algunas formaciones específicas que se detectaron en el Congreso, que eran fundamentales. fundamentales. Acá, importante, que eso también es un logro del Congreso, previo a CASE en Mar del Plata, ninguno de estos colegios se sentaban a conversar en la misma mesa. Hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo, no podían... Encontrar los tiempos, va. No podían encontrar los tiempos, no sé qué es lo que no podían encontrar, pero CASE fue el provocador, no solamente de que estos colegios se pudieran sentar en una misma mesa, también fue el provocador de que el municipio desempolvara una... Esta vieja ordenanza que tiene 26 años, 26 nada más, apenas, durmiendo ahí, y bueno, y previo al Congreso, a raíz de todas las negociaciones que habíamos iniciado, empezaron a desempolvarse, a tratar de ver cómo volver a poner a reglamentarle y actualizar esa reglamentación, o sea, porque todavía no está reglamentada, es así, se hicieron algunas reglamentaciones, pero todavía no se pusieron en marcha, ahora las van a tratar de ayornar, actualizar, y ponerlas rápidamente en funcionamiento. Es lo que se... Esperemos, esperemos. Vamos, igualmente, igualmente nosotros este tema, como al igual que hacemos en otros CASE, los temas no los dejamos... Los monitoreamos. Los monitoreamos, a ver cómo va, y si tenemos que viajar y seguiremos hablando del tema, porque es un tema muy importante. Otra charla muy interesante es la de Bomberos, vamos a dejar la defensa después del corte. Contanos un poquito de... Bueno, la de Bomberos realmente fue espectacular, porque durante la presentación y con la... digamos, surgieron cuáles son los temas en los cuales tenemos que tener en cuenta, nosotros que estamos en la parte eléctrica, y cuáles son... y quedaron ahí demostrados, cuáles son los elementos, los principales elementos que generan incendios relacionados con las partes eléctricas. Y se generaron realmente una... un ida y vuelta durante la presentación que, a lo igual que pasó en Salta, se transformó en una de las presentaciones con mayor impacto que se produjeron durante el CASE. Muy bien, es muy valioso porque se puede mostrar a quienes pueden evitar que problemas eléctricos traigan eventos así de esta... catastróficos muchas veces, cómo... o sea, cómo tratar de evitarlos y mostrar qué es lo que pasa. Vamos a hacer un pequeño corte, si nos permiten, y continuamos con CASE 20-24 en Mar del Plata. ¡Gracias!